¡Hola YouTube Frikis! Bienvenidos a este Nicosas número 745, mi primer torneo de cubos de Rubik. Bien chicos, mañana, día 4 de noviembre, voy a asistir a mi primer torneo en Villanueva de la Cañada, en Madrid, España, por si alguien está interesado en ir allí a competir y por lo que sea, pues le apetece verme. Cuidado que no haya demasiadas hordas de fans persiguiéndome, porque puede resultar incluso incómodo para mí y para vosotros. No vaya a ser que aquello se convierta en un concierto de Justin Bieber y haya más de 100.000 personas, ¿vale? Con mesura. Y nada, si tú ya has participado alguna vez en un concurso de cubos de Rubik, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, ¡cuéntame qué tal!